No es sobre la guerra civil, pero es un buen tema ese, un tema que trataremos mañana y que tuvo lugar porque hubo un golpe de Estado contra la democracia. Pero hablaremos de eso mañana. Hoy toca hablar sobre, es una pregunta que le realizo a la consellera, señora Bonich, por favor, le ruego un poco de educación. En la comunidad valenciana se realizan numerosos festejos taurinos. Se trata de una tradición que va en regresión. En muchos pueblos han dejado de realizarse tras consultas populares o por aprobación en plenos municipales. En muchos lugares han dejado también de subvencionarse o se han suprimido los festejos por su especial crueldad. En algunos se ha sustituido el toro por un artefacto que no causa daño ni a seres humanos ni a ningún animal. Debemos mantener un festejo tan peligroso para la gente. Los datos sobre heridos son muy preocupantes, señora Bonich. Tome nota. Según datos de la propia Generalitat Valenciana, en un colegio probablemente a ustedes la mandarían salir, pero aquí se le respeta su escaño. Heridos, según datos de la propia Generalitat Valenciana, los heridos... Sí, sí. Sí, por favor. Señorita, de gent que acabe de formular la pregunta... No me gusta que cuando yo hablo usted hable su escaño ni me gusta de baile ni me gusta de baile ni me saliendo. Señorita, formule usted la pregunta. Ya nos encarregaremos desde la mesa de la dirección del debate. Sí, que tiene un especial interés por escucharme. Señorita, dirigís que a usted la pregunta al conseller. Vale, pues en eso estoy. Señorías, por favor. Los heridos... Señoría, por favor, señor Muñoz, demane que deja a la presidència que dirigís que a este debate. Señoría, formule usted la pregunta al consell. Ocupando mi tiempo. En el 2013 hubo 882 heridos. En el 2014, 1.278. En el 2015, 883. En el 2016, 515. Personas muertas, 3 en 2014, 7 en 2015, 2 en 2016. Son datos graves y nos llaman a la responsabilidad. Pero además las condiciones médicas no están garantizadas en muchos pueblos. Según denuncian, médicos rurales que reclaman para estas actividades la incorporación del médico ayudante y la adecuación de las enfermerías taurinas, asegurando condiciones de salubridad, luz, agua, refrigeración, aseos de los que carecen con frecuencia en los lugares en los que se realizan. El propio Consejo Valencia de Cultura estableció en un informe su opinión contraria a los toros, especialmente se refería a los toros embolados. Los toros decían en el 2009 que resultaba obvio que el toro es sometido a un dolor innecesario y reclamaba medidas que limitaban su actuación. La Universidad de Valencia también hizo un informe en el 2012 y hablaba que la actual implantación de los huevos al carrer en casi 700 pueblos valencianos es el resultado de una práctica experimentada en las últimas dos o tres décadas. Cabe decir que la normativa en Castilla y León y en Baleares, por ejemplo, justifica la actividad taurina en aquellos pueblos con la tradición que suma 200 o 100 años respectivamente. Una norma que limita y no incentiva esta práctica de riesgo que cada vez reúne menos consensos. Necesitamos poner al día los derechos de los animales, evitar su padecimiento en festejos que en gran medida ya no gozan del apoyo que tal vez gozaron en el pasado, ya que las opiniones van ajustándose a nuevos contextos. Una gran parte de la opinión pública ya no lo considera una actividad lúdica ni festiva. No disfruta con los toros cayendo al mar, con las astas encendidas o encajonados, ni persiguiendo a gente por las plazas. Ustedes, pregunto yo, se proponen reformar el reglamento. Esos cambios deben ir encaminados a minimizar el impacto, a eliminar la crueldad y la violencia contra los animales y las personas, a aumentar la seguridad, a limitar la participación de menores y de personas mayores o sin condiciones físicas, a asegurar la atención médica y de las ambulancias y garantizar que las autoridades sanitarias, las autoridades veterinarias, las autoridades locales, sean las que asuman la supervisión y control de los actos que se sigan realizando sin delegar asuntos de tanto riesgo. Veríamos con buenos ojos un reglamento que se encaminara a mejorar la protección animal y a garantizar la seguridad de las personas, limitando y prohibiendo llegado el caso, para no convertir el sufrimiento animal y la inseguridad de las personas en un espectáculo público. Muchas gracias. La pregunta es, ¿se prepara un nuevo reglamento? Muchas gracias, señoría. Me alegro que se le divierta tanto a la señora Bona. Le contestará el consejo.